Música Y ahora no tengo dinero Mi amigo que venga a mi vera Y ahora no tengo dinero Y bien me lo decía a mi madre Que en este mundo angustero Y tanto tiene, tanto vale Música Y fuiste mi primer querer ¿Cómo quieres que te olvides? Ay, 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 ay Y fuiste mi primer querer Y el querer es a raíces Y yo en tu jardín siempre Fuiste mala y no naciste Y yo en tu jardín siempre Y yo en tu jardín siempre Gracias por ver el video. Y con las lágrimas se paga la pena grande que se llora. Y con las lágrimas se paga. La pena grande es la pena que no se puede llorar. Y esta no se va a cerrar. La pena grande es la pena que no se puede llorar. La pena grande es la pena que no se puede llorar. La pena grande es la pena que no se puede llorar. Y lleva tu casa pa'lante. La pena grande es la pena que no se puede llorar. La pena grande es la pena que no se puede llorar. La pena grande es la pena que no se puede llorar. Quisiera cariño mío que tú nunca me olvidaras. 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 Quisiera cariño mío que tú nunca me olvidaras.